No volveré, no volveré Vamos a aplaudir al Señor Jesús A veces la voz está ronca, pero la fe sigue firme Con la voz un poco más grave podemos sacudir las estructuras del infierno Que a veces lamentablemente han aparecido en la vida de mucha gente Que no ha observado la palabra de Dios En el libro de San Lucas capítulo 6 Tenemos las enseñanzas hechas por el Señor Jesús Que creo que será muy provechoso para usted Jesús nos dice en el versículo 46 Esto ungió mi entendimiento y espero que Dios lo unja a usted también Jesús dijo, ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo digo Reconocer que Él es Señor Creer en Dios, dice la Biblia Que hasta los demonios lo hacen Ellos tiemblan Pero no sirve para ellos Y para mucha gente no sirve La gente dice, no me compare con los demonios No lo hago, fue Santiago el apóstol que lo escribió ¿Usted cree en Dios? Puede ser, pero hasta los demonios creen y tiemblan Hay gente que es asido en la iglesia Tiene la apariencia de cristiano Cambia su forma de actuar y de hablar Algunos hacen esto hasta el momento que alguien lo confronta Ahí la fiera que está escondida aparece Mostrando los dientes y amenazando Creo que habrá encontrado algunas personas como esas en la vida Yo ya las encontré Hasta dentro de la iglesia Gente que, ah, ah, está bien ¿Qué dice? Un día me llevé un susto Fue confrontado Y la persona mostró lo que tenía dentro Dije, Jesús, qué fiera brava esta Entonces la persona dice Señor Jesús, te adoro Tú sabes que mi corazón es tuyo Tenemos que hacer ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo digo No es lo que dice el predicador No es lo que a usted le gusta No es lo que la sociedad hace ahora Es lo que usted siente de la palabra de Dios Cuando se escucha la predica Lee la Biblia El ejemplo que usted tiene de la verdad Es la voz de Dios para usted Si usted no lo hace Le dice al Señor Dios de otra forma Que no le importa lo que Él le dijo a usted Si usted no lo hace Usted está perdiendo mucho Así será mi palabra que sale de mi boca No volverá mi vacía Ella trae el poder suficiente Para actuar en su vida Para sacarlo de la caída del fondo del pozo Y levantarlo Jesús enseñó en el caso del hombre hidrópico Que tenía vientre de agua Que él sanó Y él continúa sanando ese tipo de personas Cuando los fariseos murmuraron Porque él estaba sanando un sábado Y les dijo ¿Quién de vosotros Si su asno o su buey cae en algún pozo No lo saca inmediatamente? Si usted está preso En algún pecado Ya realizado O en la mente Aquello que llaman Que le cambió la mente Y hay mucha gente de esa manera Gente que parece que de un momento para otro La vida le sonríe Pero no es la vida Es la muerte Y hasta se olvida del compromiso Que tenía Y quiere tener una nueva aventura No, porque ahora Dios me hará feliz El Dios en minúsculas El Dios del infierno Ese que lo tienta Entonces usted está en el pozo Cayó Si está con un problema Más allá de su capacidad Hermano Tiene que pedir ayuda Primero a Dios Hay hechos Que usted y Dios Lo resuelven Pero hay otros Que tiene que buscar A una persona Espiritual de verdad No un charlatán Un chismoso Y contárselo Y pedir ayuda Caí en un pozo Mi mente cambió Estoy odiando Quiero matar a alguien Estoy pensando En cambiar mi vida No sé lo que está sucediendo Conmigo Hermano Cayó en un pozo Tiene que salir Usted está oyendo La palabra de Dios Y no la aplica No tiene derecho De decir Señor Señor O esperar Que Dios sea Buenito Con usted Estamos en una caminata Seria Direccionada Al juicio eterno Sin saber Cuando terminará Y de la forma Que termine Es como llegaremos allá En la caminata Después que se cierren Los ojos ¿No sirve la intercesión? Mientras está con vida Sirve Dios Abre los ojos De esta persona Ayúdala Cuando muere Acaba Eso de orar Por el padre Por la madre Por el hijo Por la hija Jesús Tú sabes Él era tan joven Ella era tan niña No tenía juicio Si murió Está en las manos de Dios Es Dios quien lo lleva Y Dios juzgará Y no espere Llegar allá Pensando Como Como yo bromeo Dios es El portero del circo Nadie ve Y levanta La lona Entra sin pagar la entrada Eso no existe Será juzgado Por todo lo que hizo Dentro de lo que Dios Le dijo a usted Él dice ¿Por qué me llamáis Señor, Señor Y no hacéis Lo que yo digo? Él nos está diciendo Le está diciendo A usted Le está mostrando Que usted Necesita consagrarse Hermano Será la mejor época De su vida Porque Dios Que estará sentado En el trono Hoy está hablando Con usted Usted no está preparado Necesita buscarle Usted necesita Transformarse Y hay gente Hermano Que cuando oye eso No quieren entenderlo No quiere oír más Esa palabra ¿Qué se le puede hacer? Con el joven rico Sucedió lo mismo Jesús le dijo Lo que tenía que hacer Y oyendo el joven Jesús lo vio Que se fue Muy triste ¿Cuánta gente Hoy hace eso? Tiene la oportunidad De oro Para mejorar Pero su orgullo La tontería Llamada Vanidad personal No Si usted Ofendió A alguien Búsquelo Y arréglese Con él No permita Que el enemigo Se apodere De su vida Él quiere Derrotarlo Hermano Quiere llevarlo A la profundidad De la perdición Pero Dios Le está diciendo Qué hacer Cuando usted Empieza Aunque sea Muy frágilmente A reaccionar Por la palabra De Dios Dios le va ayudando Le va ayudando Usted no tiene Que correr Ahora un maratón Tiene que dar El primer paso El segundo La sinceridad De su corazón Lo sustentará Dios Abrirá Las puertas Y lo ayudará Por poco tiempo Aquello que hoy Es la razón De su vida Estará debajo De sus pies Aquello que hoy Lo deslumbró Lo hizo cambiar Y usted está Tan trastornado Que no siente Vergüenza Lo ciega La pasión No ve los defectos No ve Sus propios defectos Cuando despierte Dirá No señor No lo quería Señor Eres muy bueno Conmigo Tú señor Me levantaste Y verá Que muchos De sus problemas Muchos Si no en todos Les suceden Porque usted Está pecando Jesús sanó Aquel hombre En Jerusalén En el tanque De Betesda Él ni sabía Quien era Jesús Cuando Jesús Lo encontró Y le dijo Veo que usted Está sano Si lo estoy No peques Más Para que no Te suceda Algo peor El pecado Hoy hecho En cualquier nivel Cualquier pecado Le da Al diablo El derecho De apoderarse De su vida Destruirla Y derrotarla Dios me dio Hoy esta palabra Para ustedes Para que tenga Las condiciones Para decir Señor Señor Y que Él lo acepte Porque usted Está haciendo Lo que Él le mandó Hacer Hágalo Él es eterno Él sabe De lo que Está hablando Nosotros somos Muy limitados No entendemos Nada Pero Dios Lo entiende Todo Y Dios Lo ama A usted Amén Vamos a la novela De la vida real Tengo una hija De 12 años Y ella siempre Me pedía Que le diera Una hermana Porque no quería Ser hija única Ya que Sentía mucha responsabilidad Que se yo Quería una hermana Así que Conversamos Nos decidimos Por Victoria Algo anormal Empezó a ocurrir Durante el embarazo Empecé a sentir Muchas ganas De orinar Orinaba Con mucha frecuencia Entonces Fui al médico Y le conté Que orinaba demasiado En el vientre Sentía un peso Excesivo Pensaba Como si se me cayera Algo Llegué Al hospital Y me hicieron Un examen Inmediatamente El médico Constató Que tenía una infección Una fuerte infección Y que no había Nada más que hacer Habría que esperar A que naciera así La sacaron Cortaron el cordón umbilical Y la sacaron Le pusieron un balón De oxígeno Y se la llevaron No la vi más Al día siguiente Fue la asistente social A conversar conmigo Y dijo Que tenía pocas posibilidades De vida Que realmente Era un aborto De 24 semanas Pesaba poco No había ni llorado No tuvo fuerzas En el pulmón Para llorar Por eso Por eso no tenía No tenía ninguna esperanza Así que Victoria Nació De 6 meses Con 840 gramos Midiendo 31 centímetros Y cuando cumplió Un mes de vida Desarrolló Hidrocefalia Que es agua en la cabeza Siempre le pedí a Dios Que me fortaleciera Porque de las personas Que la veían Nadie creía Que tenía ninguna posibilidad De sobrevivir Un padre desesperado Con sus manos atadas Al ver a mi hija Tan pequeñita Lloré Y dije Que en la primera oportunidad Me bautizaría En la iglesia Y fue lo que sucedió Al cumplir una semana Mi hija ya salió De donde estaba Del sector de alto riesgo Se fue a otro De mediano riesgo Una semana después La liberaron Para irse a casa Fue una lucha más Por las válvulas Que le ponían Por detrás de la cabeza Pasa una goma Por aquí Viene hacia abajo Para eliminar el agua Que viene de la cabeza Y esa válvula Se tapó A los 3 meses Que estaba en casa Y le pusieron otra Al otro lado Le hicieron Durante 2 años Le tuvieron que hacer 6 cirugías en la cabeza Siempre Para cambiar esa válvula Porque se tapaba No entendía La razón De tanto dolor Y tanto sufrimiento La Biblia Tiene las respuestas Una de las que encontré Decía Porque siempre Me cuestionaba Ay Dios ¿Qué hice para merecer esto? ¿Qué hizo ella Una niña de ese tamaño? Pero luego De eso Encontré una respuesta De que ni ella Ni yo nos habíamos equivocado Eso sucedió Para que se manifestara El poder de Dios En su vida Los médicos Le desanimaron A la familia De la pequeña Victoria No obstante Como dice Su propio nombre Siempre que el médico Nos decía algo Era para Desanimarnos Siempre tuve la seguridad De que mi hija No usaría Por siempre Esas válvulas Pero nunca me imaginé Que sería tan rápido Ese milagro En la vida de mi hija Éramos débiles En la fe Solo frecuentábamos Pero luego Nos fortalecimos mucho Por intermedio de Victoria Porque es un gran milagro Cuando ella vino Dios la utilizó Para provocar Nuestra conversión Hoy es una bendición No tiene secuelas Ella no tiene nada De lo que los médicos Dijeron Ella es una bendición Muy inteligente Gracias a Dios Hoy tengo Una familia maravillosa Siendo sincero No sabía la historia Que pasarían Y Dios me dio la palabra Que habla justamente Sobre eso La gente no tiene A Jesús como verdadero Señor No lo obedece ¿Quién tiene A Jesús como Señor? El siervo obedece Lo que el Señor le manda El enemigo lo usa Crea esa situación Y la persona se desespera ¿Cuántos están pasando por eso? Usted no se consagra Usted no busca a Dios Hermano Su progreso Nos hará feliz Pero no me hará Mejor ante Dios Lo digo porque soy predicador Y usted necesita consagrarse Hoy puede estar muy bien Financieramente Bien físicamente Y que usted continúe Aunque no estará bien Definitivamente Solo estará bien Definitivamente Aquel que hace La voluntad de nuestro Dios Ese permanecerá Ahora vamos a la primera pregunta Doctor Suárez Cada vez que estoy orando Lloro mucho Quisiera saber La razón de eso Escucho la palabra Y lloro mucho Podríamos decir Que es la presencia de Dios Muchas veces Puede ser emoción Porque hay mucha gente emotiva La persona Ve a una persona Ve a otra Pasando necesidades Y se compadece Ve a alguien No sé Hay varias formas De emoción Yo Yo soy medio Manteca Cuando veo a Dios Manteca cerca del fuego Cuando veo a Dios Actuando Pese a que estoy Siendo usado por Dios Hace prácticamente Cuatro décadas Efectivamente Todos los días En varias reuniones Yo lloro En una En una ciudad Del interior Que milagro lindo Hermanos Creo que lo Pasaron por la Televisión Alguien lo vio Algunas personas Lo vieron Un hombre Creo que De unos 130 kilos Grandote Bien Obeso Después Él contó Que había sido Santero Por 40 años Y un día El diablo Le dijo Que lo postraría Y así sucedió Tuvo un derrame Nueve años En silla de ruedas Sin levantarse Ni andar Él estaba A mi izquierda El auditorio El auditorio Estaba dividido En dos partes Y estaba A mi izquierda A mi derecha A su izquierda Y cuando dije En el nombre De Jesús Haga lo que No podía hacer Lo vi Presté atención Movió un poquito El pie Movió la pierna Y Dios Empezó a sanar A otras personas Y no lo vi más Fui para otro lado Y me contaron Que este hombre Se puso en pie Y empezó a caminar Después de nueve años Eso es casi imposible Si no fuera Por el poder de Dios Cuando alguien Está quieto Tanto tiempo El fisioterapeuta Todos los días Tiene que hacer Gimnasia Con él Ejercicios Si no se atrofia Él estaba Desde hacía nueve años Y Dios actuó Mis ojos Se llenaron De lágrimas No aguanto Ver algo así Hubo reuniones Que no miento 12 personas Dejaron las muletas Y bastones Y caminaron Hay épocas En mi ministerio No sé si sucede eso En todos los ministerios La época Solo de los bultos Que me río Y pienso Que solo sano bultos Como un comentarista Me dijo En sus reuniones Solo se sanan bultos No sé Jesús sabe lo que hace Una vez en un estado Hice tres reuniones En un día Y 408 personas Que dieron testimonio Aparte de los que Tienen vergüenza Lamentablemente Hay personas Que no cuentan Después Ah doctor Quería contarle Que también fui sanado Y otros Son los que dudan En Portugal Aparentemente Pasé vergüenza Por la mañana Dios estaba sanando Mucha gente Y Jesús me dijo Sané a una señora De una verruga En medio De la ceja derecha ¿Dónde está la señora? Que fue sanada De una verruga En la ceja derecha Nadie apareció Pero que cosa señor Lo dije por 10 minutos Y otros milagros sucedieron Por la noche de nuevo Dios empezó a sanar bultos Hermanos Hoy por la mañana Quiero contarles Porque estoy intrigado Hasta ahora Porque Jesús me dijo Que sanó a una señora De una verruga En la ceja derecha Y yo pregunté Y ella no apareció Acá estoy Fue a mí ¿Qué fue señora? Tenía una verruga aquí ¿Y por qué no lo contó? Yo pensé Si no vuelve Lo cuento Como no volvió Lo estoy contando El que estaba Por la mañana Y no está ahora Pensará que mentí Entonces pienso ¿Cómo la gente Trata a Dios Diferente? Al médico Alguien tiene un accidente Y está enyesado Todo duro Doctor ¿Cómo estoy? Ah usted está bien Saldrá bien Gracias Conmigo ¿Cómo está? Estoy bien No lo está No puede ni moverse Que le duele Si Dios sana Una verruga Pensó Si no vuelve ¿Qué demonio ¿Qué demonio De la duda tiene? Si no vuelve Lo cuento Como no volvió Lo cuento Esa emoción No puedo decir Es la presencia de Dios A veces es la presencia De Dios Y no me aguanto Hermanos Hoy por la madrugada Lloré Le estaba contando Casos a Dios Orando Y las lágrimas Aparecieron Es tan agradable Dije Jesús Tú eres muy bueno Jesús ¿Cómo es que me guardaste De esa manera? ¿Cómo me usaste? ¿Cómo me diste Esa palabra? Empiece a andar con Dios En intimidad De verdad Él lo despertará Le hablará En las calles Le hablará aquí Y bendito sea Dios Ahora vamos A la segunda pregunta Doctor Suárez Mi hija siente Muchos celos De su marido Ella quiere saber ¿Qué debe hacer Para no sentir tantos celos? Había una canción popular Que decía Si hay celos Es porque no existe amor Porque los celos Pueden causar dolor El poeta fue verdadero El problema El problema de los celos Celos es una cosa Pero nadie necesita Tener celos Porque hermanos ¿Quién quiere errar? En un minuto La gente erra ¿Y usted qué hace? Cuando no se confía En su mitad Busque a Dios Con ella Digamos que su mitad Aún está En una fase Inmadura De su vida No entendió Que ahora Es una persona Que tiene compromiso Con otra Por eso Busque a Dios Dios Necesito Y la incentiva La verdad Es la siguiente La persona No traiciona Cuando tiene Un compromiso Con la vida No digo Solo los que están Con Dios Porque hay gente Que todavía no es Del Evangelio Y que son De actuar bien Tenemos que decir La verdad Hay personas Que están En la casa De Dios Y son más débiles Aún Que otras Que están afuera No podemos decir Está afuera Están todos cerrados No Hay personas De buen padrón moral Gente seria Que aún No descubrió La palabra de Dios Cuando la descubre Estará mejor Pero Si la persona No tiene Ese padrón moral Que a veces Viene de la familia De su propia Personalidad O De la palabra Fuera de Dios Esta persona Puede hacerlo Y los celos No prosperarán Para nada Pero si fuera De Dios Hermano Ella escuchará La voz de Dios Yo dudo Que una persona Que erró Antes de errar No tembló La persona No se sintió mal Fue Dios hablando Dios es un muro De fuego Pero hay posibilidades De traspasar ese muro Si Y la Biblia dice Al que aportille El vallado Lo morderá La serpiente La persona Es tentada No Dios No lo quiero Todos somos Tentados Hasta Jesús Fue tentado En todo Pero al ser Tentado Usted dice Dios No lo quiero Cuando usted Asume esa posición No traspasa El muro Cuando se Traspasa El muro Y se hace Lo morderá La serpiente Y el veneno Estará allí ¿Qué tiene que hacer? Tiene que apretar Con la palabra De Dios Para sacar Todas las gotas Del veneno Para afuera Y como se aprieta En la oración En el compromiso Con la palabra Las escrituras Dicen Si confesamos Nuestros pecados Hay que confesarlos Hay que confesarlos Él es fiel Y justo Para perdonar Nuestros pecados Y limpiarnos De toda maldad El pecado Es una maldad Es un ataque Que el demonio hizo En la vida De alguien Por quien Jesús murió Y esa maldad Permanece No piense Tengo una cantidad De mensajes Que no sé Cuando los voy a predicar Tal vez en el próximo culto Sobre José de Egipto Los hermanos Le dijeron A José Que ahora Era el primer Ministro de Egipto Nosotros somos Hombres de bien Delante del hombre Que habían vendido Hay gente Que piensa Que la vejez Libera Hermano No libera Es una llaga Abierta Y el demonio La usa Sigue usándola 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 Hermano Deje eso Y José Mirándolos A la cara Pensaba Ah Hombres de bien Sé lo que Ustedes hicieron Dios veía La desesperación Del joven José Implorando Que no hicieran eso Lo vendieron A los madianitas En Egipto Los madianitas Lo vendieron A Potifar Porque fue de Dios Fue a la cárcel Fue a la cárcel Estuvo dos años preso Pero salió de allí Como primer ministro De Egipto Y Dios le dio La victoria a él Estaba meditando Esta madrugada Eso es muy linda Es una Es una buena palabra Entonces ¿Qué tiene que hacer? Al fin de cuentas ¿Qué quiere saber? La hija tiene celos Del marido ¿Qué hace? Hija Tú tienes que crecer En la fe Porque todo eso No es bueno Y llevar a tu marido A la fe Todos los que tengan Juicio Luchen Para que toda la familia Esté sirviendo a Dios Pero sirviendo a Dios En espíritu Y en verdad No es solo Venir a la iglesia Y si está errado Rebate con la palabra Rebata con la palabra No saque la vara De la espalda Del hijo Usted trajo Alguien para Dios Aplica la vara La vara Es la palabra De Dios La Biblia dice Es con sabiduría No para matar A la persona Y ella irá Mejorando De esta manera Formaremos Los grandes cristianos Que serán Una bendición Para toda la sociedad Y para nosotros También Ahora vamos A abrir el corazón Soy casada hace 4 años Y tengo un hijo de 2 Mi marido y yo Estamos por una etapa Financiera muy delicada Ya que abrimos Un pequeño negocio Pero no hemos logrado Que crezca Estamos cargados De deudas Ni aún Con toda la dedicación De mi compañero Que se desdobla En los trabajos Hemos logrado Pagar las deudas Siento una profunda tristeza Y llego hasta Caer en un estado De depresión Sin saber Que debo hacer Doctor Necesito un auxilio espiritual Y una dirección De la parte de Dios No sé si oí mal Pero usted dijo Estoy casada Mi compañero ¿Cómo es? El dicho Juntado con fe Casado es O son marido y mujer De verdad Si no lo son Tienen que regularizar Su situación A veces digo que El comercio Tiene sus propias leyes Y que no todos Están capacitados Para ser comerciantes Todos desean ser Jefes de sí mismo Pero a veces Es mejor ser empleado De un buen jefe Que intentar Ser un mal jefe Porque vivirá peor Pero a veces No es eso A veces Es una aprobación La persona Pasa por esa lucha Y tiene que resistir Ser firme Yo le aconsejo Que lea la palabra De Dios Exponga su problema Ante Jesús Señor Tengo este problema ¿Qué hago? Dímelo Necesito de orientación Necesito que tú Señor Me orientes Puede ser Hay casos En que existe Algún pecado Que le esté impidiendo El El progreso El pecado Es una plaga Hermanos El pecado Es aislante Dios Se conecta Con nosotros A través de su palabra Pero si hay pecado No logramos Conectarnos Permanece Esa separación Y la fuerza divina No llega Y continúa 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 De esa forma No daré ejemplos De mi ministerio Dejo ejemplos bíblicos Pero fueron Varias veces Que Dios Me usó Y todo Desapareció Otras veces Hablé Con la persona No No tengo ningún problema Entonces está bien Pero Yo no soy Quien Dios Usa para todo Gloria a Dios Que algunas veces Él habla a través de mí La palabra Siempre habla Compre una Biblia Léala Cuando usted Lo entienda Dios Quiero ser esta persona Estoy errado Tú dijiste lo correcto Te obedeceré Y verá Cómo mejora su vida En el nombre Del Señor Jesús Déjenme orar ahora Por todos ustedes Padre En el nombre De Jesús Gracias por tu palabra Gracias por llamarme Para ser tu siervo Gracias por lo que Hablaste a mi corazón Dios Ahora oro Para que tu Señor Actúes en esta vida Que tu mano Poderosa Santísima Penetre Dentro En el interior De cada célula Y sáquese mal Oh Dios Oh Dios Sana a esta gente Libera Dale respuesta A cada necesidad Padre amado Te suplico Envía un socorro De los altos cielos Usaré la autoridad Que tu Señor Me diste Y como ministro De la palabra De Dios Te digo A ti Espíritu Que está Atacando A esta persona Mensajero De las tinieblas Suelta A esa vida Desaparece Y no vuelvas Más En el nombre De Jesús Doy la bendición Está bendecido Están bendecidos En el nombre De Cristo Amén